Hola, hola. Un saludito bien especial para todas las madres en Colombia y en el mundo entero. Vamos con esta canción del charrito negro. Las madres nunca mueren. Las madres son benditas, las madres son muy bellas, y son lo más hermoso que mi Dios ha creado. Tiene la lucidez de todas las estrellas, las madres nunca mueren, lo tengo comprobado. El amor de las madres es puro y es sincero, tienen todas las mieles, sus besos maternales. Como el amor de madre, no hay otro verdadero, las fumes y las ricas duditas son iguales. Mi madre hace ya tiempo que se fue para el cielo, pero vive en mi mente y a diario la estoy viendo. Mi madre siempre endulza, mi amargo desconsuelo, mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo. Hoy día de las madres, a los hijos un loro, quieran mucho a la madre, los que la tengan viva. Hoy día de las madres, a los hijos un loro, quieran mucho a la madre, los que la tengan viva. Las madres en el mundo, son el mejor tesoro, los que la tengan viva. Las madres en el mundo, son el mejor tesoro, los que la tengan viva. ¡Gracias!